Señor juez Señor juez Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder eso amor Como dice Inocente Quiero un guiso impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infancia de la mente Que declara inocente Un miedo desiste Que ha sentido tentaciones Pero nunca la he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente ¡Arrión! ¡Escucha las palabras! ¡El rompeo! ¡Escucha las palabras! Puro decir solamente la verdad Nada más que la verdad Yo no soy culpable De lo que me acusan No quiero perder eso, amor ¡Escucha las palabras! En un piso impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por imparar De la gente Me declaro inocente Un miedo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca la he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente ¡Arrión! ¡El que nada debe! ¡Nada teme! ¡Viña del mar! ¡Custoso! ¡Que se sienta la quinta verga! ¡Cómo dice! ¡En un piso impotente! ¡A punto de perder la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente! Me declaro presente Un higiene decente Nunca ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro y no